Oye, pues ahora del espectáculo, vamos a hablar de Juan Collado, ya saben, el abogado y esposo del actor, de la actriz Yadira Carrillo, continúa detenido, ya lo saben, por esta presunta delincuencia organizada, el lavado de dinero, y desde su detención, la verdad que la actriz no ha faltado a ninguna de sus visitas, a sus días de visita, pero ¿qué ha pasado, mi plan? Bueno, ahí les cuento que, bueno, ya tiene unos días que no se ve a Yadira Carrillo en el reclusorio norte de la Ciudad de México, y ayer que Juan Collado, Alan, tenía pautada esta audiencia, que al final del día se canceló, no estuvo Yadira, entonces todo el mundo empezó, pero ¿qué pasó, qué pasó? De repente hay otra mujer, y nosotros tenemos aquí en exclusiva de quién se trata, así que escuchemos esto por parte de Guadalupe Andrade, que sabe quién es esta mujer, atención a esto. No para, no para. Este 8 de marzo, se llevaría a cabo una audiencia con los abogados de Julio Scherer, ahí estuvo su hija María del Mar, y así reaccionó. La verdad no puedo comentar, se lo tienen que preguntar a los abogados. Pese a los intentos que ha hecho el equipo de abogados de Collado y el propio Juan, con la carta que envió de puño y letra en el 2020 a AMLO, advirtiendo de su precario estado de salud, Mar asegura que siguen confiando en la justicia. Claro que sí, por eso seguimos, ahí vamos. Está bien, se los agradezco mucho. Decían que había sido agredido, por eso queremos saber si es verdadero. Este no, agredido de qué. Sí, que había sido lastimado dentro del penal. No, no, para nada, él está bien. Muchas gracias. A quien tiene varias semanas que no hemos visto entrar ni salir del reclusorio para ver a su marido, es a la actriz Yadira Carrillo, quien hace más de dos años que tiene este proceso, aseguraba estaría siempre junto a su amado. Para mí mi mayor preocupación es el peor momento de la vida de mi esposo, que sin duda es este. Y aquí voy a estar para lo que él quiera, lo que él necesite, a la hora que él quiera y necesite, voy a estar siempre para él, porque para eso soy esa mujer que él escogió. Le preguntamos a Mar Collado por qué no ha ido Yadira. ¿Está bien? Sí, todo es muy bien en casa. ¿Habrá una solución pronta para el caso de Juan Collado? ¿La relación sentimental del abogado y la actriz seguirá intacta? En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Qué difícil para una hija ver a tu papá en la cárcel, imagínate nada más. Y qué extraño no ver a Yadira Carrillo. Más adelante sabremos más información.